Wey que pedo con ese micrófono wey Vamos a ver Sí, güey. ¿Qué onda? ¿Qué, Pacho? ¿Qué? No, si, Neni, ya habíamos dicho, vamos mejor. Bueno. 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 Vidal. Vidal. Fernández. Figueroa. Aplica la ley de la ventaja. Ojo que listo. Vidal. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se acerca y crea peligro. Todo pelota en la barrida. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Corner al corazón del área. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡González! ¡No mames! Lo sacó. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y la tiró afuera. No, güey. La sacó el otro que llegó, güey. Sí, güey. Lo sacó. Oh, no, güey. Sí, güey. Sí, güey. La sacó. Quién sabe qué chingos la pelota, ¿no? Controla bien la pelota. Intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Sí, güey. Tiro de esquina justo al corte. ¡Ay, cabrón! Posiblemente la mejor atajada del partido. Tiro de esquina otra vez. Ah, porque no se preparan, güey. Sí. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Fuera de juego. Calmado, potique que le aguanten. Va a partir Miami. Ya, güey. Fue mucho. Puta madre. Bien. Muy buen anticipo del balón. Transporta la pelota. Zona de ataque. Velázquez. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Hernández. Reténla. Ve, güey. Es que no la retienen, güey. Entre zona de peligro. Atento que va corta. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Paredes. Aquí puede haber una oportunidad. Y va a probar. Viene el portero y sigue en juego. Se viene un soque de arco. Tras, maim. Hernández. Tras. Y ahora que quiere meterse por la banda. Puta madre. Ahí está. Fácil recuperación del balón. Tras. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Figueroa. 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 Epa. Este es buena. Ah. No, pero ¿de cuándo que la había pasado? 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 No, pero ¿de cuándo se puede? Aplica la idea. No, pero ¿de cuándo? No. Y son los pinches puñetillos No, pero son ¡Aaah! Hernández Lleva la pelota Zona de peligro Ahí está golpeando Mal además Está muy bien González Se abre paso y puede ser una oportunidad Ha sido una brillante Atajada del arquero Balón que quede la mitad de la cancha Atentos que se ve el contraataque ¡Barrate, güey! Sale la pelota y entra ¡Fidal! ¡Barrate, güey! ¡Cuchelo, jo! ¡Abrete, Guille! Mal, güey Buen pase de cabeza Se van acercando Viene una oportunidad clara Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta ¡Abrete, Mayavia! ¡No, no te abriste, no! No le ha quedado otra Al delantero Que ir a buscar la pelota Si es que quiere reencontrarse con ella Este chingato madre ¡Vámonos! ¡Y! La taparon ¡Ay, güey! ¡Se cerca la pelota! ¡Y! ¡Ay, a tete de arme, güey! ¡A este partido le están quedando Tres minutos por jugar! ¡Figueroa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, calmado! Está muy revolucionado este pedo ¡Tres minutos! ¡Ay, a tete de arme, güey! ¡Ahí está, gaining dicho! ¡Atención! ¡Tres minutos! Ah, ahí está, no lo había visto Ah, bueno Eh, vicky loco, pásanos tu WhatsApp, güey, para Para que sepas cuando juegas Para que se vea defensa, güey Del Rigo Sí, para que el Rigo te mande foto Llega, corta Llega, lllega, lllega Vámonos No, güey Están atrás todos, güey Pinche guía, ábrela No, güey, fíjate cuántos llegan, güey Y fuera, güey No manches No, güey Güey, qué pido, güey Ahí le quedaba Después de esto está la tabla del 1 Siempre trata de abrirla Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado Viento Hernández Hay falta, pero No Viento del árbitro Va arriba, va arriba, va arriba No, hombre Un corto me va a chingar este pedo Mira, les dije Nada, güey, me la ganan, güey Bien, bien, no sale Mira, mira Lo siento, puta que ya había salido en el vídeo No me lo planeé Y es hasta entonces que cobra Ya, el segundo, güey Velázquez Vidal Se acerca zona de ataque Cuánto va a ser Uy Llego con el que entra Ahí me va, ahí la ganas Uy Casi te va, güey Y Uff No, güey Alas, bien Abajo, abajo, abajo Ahí está, güey No, más calmado, güey Venimos todos, güey Que mal ha de estar jugando a su equipo en este momento Que ve más cerca a su arquero Que al arquero rival Le queda todavía media hora al compromiso Y entra despacio Vamos No, para el güey No, para el güey Fuera de juego, bien señalado García Cáiganle Bien, güey Pegadito por la banda Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Ah, pinche portero Lo saqué, güey Yo no estaba en esa lateral, güey Y Vic, loco Los goles Solo que marcan la diferencia Ahora en esa exposición Después Como la lógica También De vez en cuando Juega en el fútbol El que más ha hecho Y el que más tenía que hacer Ha marcado Muy merecido Muy merecido Lo había estado buscando Estaba mejor plantado en la cancha Y de vez en cuando Se recibe un premio Ya va Ahí te lo ganamos Ningún ya se sabe El Vic, loco Hernández Que no hay forma De quitarle la pelota, muchacho Todo pelota en la barrida Oye, ahí hay una banda, güey En 20 minutos Se termina todo Hostia, güey Vámonos Perluye, güey González Figueroa Buen disparo No mames Bueno Tocado, güey Así como decimos ahorita, güey Tocado, güey Tocado Jiménez Vidal Paredes Es su lujo Por ahora se imponen los de atrás Lleva Que buen servicio Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Tocado, coado Y después de este pase ¿Qué más se puede pedir? Es que el que haga el gol Le pegue de la misma manera Así terminó la jugada Este arquero No quisiera haber arrancado El partido, Marito Yo creo que lo que no hubiese querido Ya, güey Es que dijimos Pasarla, güey De tener un versículo Se acerca y crea peligro Así no, no, no Tiempo El problema Paredes Bien, tú, bien Otra pelota Que completa un compañero Han dado efectivo Jiménez Transporta la pelota A zona de ataque Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Atento con el pase Bueno Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí tienen la pelota Y se pueden venir a la contra Llegan en corto Y los hinchas comienzan A calentar el partido Con su cántico Marito, ¿los escuchás? ¿Y cómo no lo voy a estar escuchando? Tendría que estar sordo Para no escuchar el ruido Que hace el público Que es el protoconete Bueno, ojalá Ah, qué pedo ¿Por qué está ahí? 20 minutos No, planele No, man, está bien Ahí está, güey Vientos Llega milagrosamente En su zona defensiva El árbitro está a minutos Nada más de señalar El final de un partido Ah, no mames Entre los tres se les pasa Qué pedo Ok Velasquillo No, no, no Lo la honra, güey Empieza Y esa pelota Tranquila Tranquila Bueno, no, no, no Bueno, el entrado De la pelota sigue suelta Ah, ves que Te la pones Te la pones del medio, güey Qué pedo Se ha terminado Señoras y señores El árbitro señala el final Está parejo, güey Si era para Empatar Está parejo, güey Primo tiempo, güey El segundo también Un buen partido Y si di vuelta O qué es aquí O qué pedo No, ya Nada más era una, güey Un cambio de alineación Un cambio de alineación Un cambio de alineación Lo hacemos con lodo No tenemos nada Pero lo tenemos Todo Cuando nos bailan cosas Que inventas algo Si no hay caballo Con una cartilla Caballo ¿Cuál? Oh, cambio ¿Es otra vez de liga? ¿Es otra vez de liga o no? No, ya no, güey Nomás era uno, güey Ya, dale De temporadas ¿Ya? No, ya no, güey No, ya no, güey Le metremos en nombre Y pecadores Pa' qué queremos radio Si aquí hay tambores Oye Aquí no hay cabiel Pero hay maíz Aquí no hay cabiel Pero hay maíz Aquí no hay cabiel Pero hay maíz Pa' qué queremos radio Si aquí hay tambores Oye Entren sin llave La fiesta es abierta Nuestras casas No tienen... La ¿Ah, es el capitán? Entonces No, 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 no. ¿Está? Aprendimos de café sin cafetera Y a subir aunque no hayan escaleras Nos inventamos los inventos Aquí hay que bailar Porque para sentarse no hay asiento No hay que bailar Nomás no se vayan mucho Espacial y Guille Tienen lo que tengan que centrar Y vamonos Si es que la llegan a centrar ¿Ni dónde? Ay Aprenda 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 ¿Dónde está el patata? ¿Lo sacó? A todos Duo También, todos piden enemigos No, no. ¡Vaya! ¡Vaya! Te pediendo suscriptores en Youtube, que pedo Pinche Guille, güey Siempre va a miar el güey Mira, oye, oye Siempre está peleando con los audífonos, güey Si eres tú, güey Ya no hay nada, güey Se acabó el río Nada más baja el volumen Ya están todos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hay nada ellejado Si, ¿cómo no? Cuatro, 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 cinco, seis, siete ¿Vas a llevar a la agencia o qué? Sí, o sea, nomás es... Tampoco te la... Es que el pedo es que te cansas y ya no valemos caso para el segundo tiempo. Sí, güey, no subas tanto, güey. Ok, big loco. Sí, güey. Un puto más de fondo, pero... Para este equipo fue difícil perder el último partido, pero hoy uno siente que quieren evitar que esa historia se repita. Seguramente en la semana tuvieron una segura charla con el técnico después de aquel compromiso. Y hoy van a hacer una marcha con todos los ajustes hechos. Ya no. Vámonos. ¡Se chingón! ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Atrás! ¡Calmados, calmados! ¡Dale! ¡Bueno, bueno! No la pidan, sino... ¡Pero ahí en... ¡Soy en y yo, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, güey! Pues tenemos que acostumbrarnos, güey. Si no quieres jugar tú, Denny, le pedo, güey. ¡Ya, güey! ¡No, si quiero, güey! ¡Pum! ¡Pum! Tenemos que acostumbrarnos a jugar con Denny, güey. ¡Ah! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Fuerota! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite. ¡Fuera de juego! ¡No, no! ¡Eh, Zul, ábrete! ¡Omar, ábrete! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le ponemos el ataque, güey! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Muy buena la entrada! ¡Pero el aparato sigue suelta! ¡Vámonos! 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 ¡Aúton fuera! ¡Bien! ¡Bueno, güey! ¡Así tiene que ser, güey! ¡Todo a primera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede hacer algo? ¡Ya! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Bajo! ¡Figueroa! ¡Bajo, que buena! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡La pelota! ¡Lo gritamos, lo gritamos! ¡Venga, sí! ¡Huevos! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Eh, cabrón! ¡No se que entran arriba! ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡A darle a la pelota! ¡Viene un tiro de esquina! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Huevos! ¡Huevos杏! ¡Bien! Y no mames, me di 3-5 ¿Qué es lo que hizo? Si ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y lo que haces? ¡Déjate güey! ¿Ahí está güey? ¡Ahí está güey! ¡Mamá es que estará en un putazo güey! ¡Qué pedo! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¿Qué? ¿Diof? ¡Contrólala! Se abre el espacio y puede ser una oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Up! ¡Perdón! ¡Perdón! Con R... Eh... R... L... T... ¡Perdón! Este no lo hice ¡Oh! Ahora busca apoyarse en un compañero ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No hay medios! ¿Dónde están los pinches medios? ¡Hala! ¡Arriba! ¡Hijo eso! ¡Baja! ¿Por qué no nos percio? ¡Anderson! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Oh! ¡Quítalo! ¡Levántate, puto! ¡Le pegas con fuerza! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina ¡Este vato! ¡Este vato! ¡Ven! 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 La agarra corriendo... ¡Bue! ¡Pero con el pinche L-T te frenas, We! ¡Guerrero! ¡Ah! ¡Uy! Quizás le va a molestar Se va Amarilla Ah, perdona Ah, no, amarilla ¡Guerrero! Rápidamente devuelve la pelota ¡Uff! Esta pelota va a ir al costado ¡Lunas! ¡Lunas! ¡Lunos! ¡Lunas! Espérate, güey, no haganlo Por eso siempre perdemos la bola Puros pasos largos debemos hacer ¡Les chingamos! ¡Tabon! ¿Qué le hizo larga ahí güey? ¡Dado! Estamos diciendo que sean pasos de gol. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se concede el tiro libre. Se ha tirado al piso, quizás anticipando, sí, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, clara, pero también contundente. ¡Brilla! ¡Un testiro libre ser que tuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! ¡Tiene esa laranja! ¡Dale, qué te cuesta! ¡Centro! ¡Dale! ¡Y ahí mandasela! ¡Sí, tracela! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, ahí está! ¡Bien! 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 ¡Se están prestando la pelota nada más! ¡Sí! ¡Acabamos! ¡Bien! ¡Sí, oiga, no tiene la larga mejor esto! ¡Silprado! ¡Silprado! ¡Sí, no la manita larga! otra vez Arranca ya el complemento del partido Solo wey Uh, que buena eh No wey No wey, pinche media hora pa tirar wey No wey, agarro la venta wey Con el otro que la voló Se van acercando No wey, estaba breando el pinche Guille Wey La próxima Vos te imaginabas que podías salir este resultado Estás saltando la sorpresa No, es cierto, es cierto Aaaaah No te creas, se lo están creyendo No te creas, se lo están creando Aaaaah Che González Wey No la pude acar- Me quedo atras la pinche buena Ojo que se puede venir la contra Venga tu madre Ahí llega el apoyo del atacante Yiii Quiere pegarle Peguele atrás Vamos a ver Si ahí le he quedado Bien Jajaja Se va a quedar con la pelota Y la tranquilidad Meo Con los son que le vuelve al cuerpo Bueno Entra el jugador y quizá tenga una Y le da no más Y se ha quedado con la pelota Bien Y al final de todo Jajaja No, es que ustedes se suben un chingo Booo Ojo No mami Boooo Se se suben un chingo Dejame abajo Y puede seguirme abajo Wey 单 Vay few A Todos POS Tengo a caer Ha ¡Ja! Ahí está el árbitro diciendo que es el lateral No, no, bueno Ahí va el picho Aquí puede haber una oportunidad Ahí la tiene, ahí la tiene ¡Bien! ¡Qué bien! ¡No se quede con la pelota! ¡El paso de la pelota! ¡Hernandez! ¡Bien! ¡Qué su madre! Mirá con esa bola, ¿sabes? ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! 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 Cuidado, wey, no mames Me acabo bien corta, wey Mientos Jimenez Maí está el centro, centro Ahí va la pelota y pinta bien Míralo, y... Bueno Y el tirano Y esa pelota, se fue muy lejos Hola, y... Adiós Quizá por acá encuentre la oportunidad Se hace fácil, puede ser una oportunidad ¡Nada! ¡Jajaja! ¡No, me p***! ¡No, me p***! ¡No, me p***! ¡Ah, qué pase! ¡Atento a que se viene una ocasión! ¡Atento con el p***! ¡SOLOOOOOO! ¡No, me p***! ¿Qué es eso? ¡Mucho mejor el artero! ¡Daye, pedazo y el artero quitamos un p***! ¡Oyete, wey! ¡Uff! 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 ¡Muy bueno! No, fue... ya lo había... no, pues fue el pase desde antes No hay mucho que ser hermosa asistencia y peligro Iiii, que sumar Figueroa Interceptado justo a tiempo Se acerca zona de ataque Iiii, la había ganado Iiii Estaba delando Trae una camica brinda encima Pero vamos perdiendo todo el mundo Que manera de apretar esa afición esta de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador Si si señores, si con esta ayuda que le esta dando al público Se abre espacio y se abre la oportunidad No va a ver, tirele güey Se quiere meter hasta el fondo Mirame Eh, falta Mirame acá, pegado a la banda Ya No, bueno No, bueno Iiii, otra vez Otra vez No va a ver Uuuu, estaba adelantado Mirá Mirá No puede ser Este hueon esta bien puyenta Al centro Al centro No puede ser Tandica mal tiene Otra vez Le va a pegar, le va a pegar Tíralo Tíralo No mames Viche tío es el más miado Este gol La iba a parar el portero Si, la iba a parar 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 A mí me porqué De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel ¡Ya! ¡Sobre! ¡El gane! ¡El gane bar! ¡Vamos! ¡Sí, no lo mueve! ¡Ya! ¡No! ¡DJ! ¡Gol! 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 ¡Esto es increíble para tirárselo! ¡Gol! 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 El equipo del colombiano, el Peter Chil Si No, no, porque lo acabo de ver ahí abajo el logo Si, ahí decía abajo, Peter Chil 2 a 1 Ah, man, eso es la tonta Bien, literal ¿Qué es el Mario? ¿Dónde se va? Peter Chil ¿El Mario? A ver si esta me quedó Sobre Uy, el jenito que esta bien rudo, todos al poste, mira La temporada, hasta este momento, fenomenal No, el segundo, el primero fue rebote, el segundo fue el que te dio margen Esteba Harto Pinche Guille, por eso siempre lo estas cagando, wey Deja el puto celular, wey No pones atención a lo que haces, wey Es todo chingón Acuérdense de la estamina, raza Uff, no mames, quien me lo quito a veces Quita ese pinche celular de tu cara, cabrón, no mames Cosa de Jajaja Ay chingados no Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Mira, otra vez Matri, fácil recuperación del balón Vientos Mirame, ahora sí ¿Qué traes? ¿Cómo no? ¿Cómo que qué traes? Me diste como el chami, güey ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Cómo más? Para que veas la pinche finta, fíjate ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Dice el amague como que me voy y no me voy No esperaba que esto terminara así Arrenca nuevamente el partido, uno a cero Se acerca y crea peligro No merece grabarse, güey Ahí lo encontró bien metido entre líneas En tiempos que se vino en ocasión Te querís, te querís Ya tiene las jugadas preparadas Yo con el... Sí, sí, va Ya empecé a jugar Ultimate Team, güey Entonces, si te das cuenta, güey Ya juego mejor, güey Impresionante, el arquero fenomenal El balón por arriba del travesario Pinche qué Pinche modo Más pinche aburrido Por eso no puedes jugar tú, güey ¿Vieron? Bien Uy Bien, pinche millón Uy, no mames Ven fuera, tío Lo hacen fuera, guille Y... Al azul Celeste Al chile, güey Mandas los centros No, hombre Mandas los centros al chile, güey No había nadie Pinche estar dos setemoneados de Pabel Pardo, güey No, hombre Apenas Pabel Pardo Pardo No, qué suma, eh Quizá por acá encuentre la oportunidad Tú, no No sabes, güey Recuperan, pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo A lo segura, a lo segura Balón cargado de peligro Intentan sacar la pelota No pueden hacer Buen disparo Puta madre Puta madre Gol Que lindo que ha arrancado el partido Mario Ahora empatan Y nadie lo quiere perder, eh Partido de ida y vuelta Y probablemente ¿Se quedan callados? ¿Qué? Que se agüiten No se agüiten No se agüiten Se agüiten Se agüiten Se requiere mucha habilidad Para darle ese efecto Exacto ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estaba Defensa, güey ¿Qué trae? ¡No, güey! Quería darlo para atrás, güey Atrás, atrás Sí Cuidado Ahí está Qué buena ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mambe! ¿Por qué me hizo pena? ¿Por qué me hizo pena? ¿Por qué me hizo pena? Lo hubiera dejado así sola, güey Lo hubiera dejado así sola, güey Retiro el Kinofe Mátalo, mátalo, mátalo Bien, güey Eh, ¿qué pasó? No, güey Hacen los penales ¿Qué pasó? Penal No mames, güey No, la quito bien, güey Se muevo, güey Entonces, Handicap Es Handicap Estoy trocando No mames Sí, no viste todos los postes ¡Fancon! ¡Tú! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es mamada con ese penal, güey ¡Uuuh! ¡Uuuh! No puedo creer ¡Qué fácil que se ve de acá arriba! ¡Pero qué bien lo tiró! ¡Así está la cosa, señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Gol! ¡Uuh! ¡No, güey! No sé si me parado, güey ¡Me explicas cómo se perdiste mano a mano! ¿Cuándo querés definir de esta manera normalmente? ¿No te sale nada bien? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arras! ¡Mamé! ¡Han de 3, güey, no mames! ¡Háí está atrás! ¡Por eso güey! Atrás estaba solo, güey Ah, que larga ¿Ves, güey? ¿Ves como estos cabrones si lo hacen, güey? Y ahí siguen con la precisión en las bases uno tras otro Y le da nomás Y se ha quedado con el balón Es enorme lo de este giro Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina puede venir Tsunami de oportunidades en el área Minches Gracias, mi amigo Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Entra el jugador y quizás tenga una ¡Mames! ¡Buen centro! La gran pregunta es a dónde iba el centro ¡Votos en el centro! Y su estiro de esquina Las pelotas pegado a uno de los del fondo Y no mames ¡No mames! ¡Se viene el bomboso! ¡No quieren levantar la mirada! ¡Es que el robo horrible! Y un poquito más la hinchada Se está arrancando, no los pelos ¡La cabeza! Porque esta oportunidad No era para fallarla ¡Ahí está atrás! ¡No, cabrón! ¡Ahí está atrás! ¡Que es tu cola, güey! A ver, comenzamos en el mismo ¡Por eso, güey! Pero de perdido estamos sin tanta gente amontonada Nomás que la cagas ¡Míralo! ¡Mames, güey! Fíjate, no la pases al chile, güey Al chile no la pases nomás a los pendejos Güey, estaba el Omar, güey Le rebotó ¡No, güey! El handicap El handicap ¿El handicap qué, güey? Débora, pelota y la metió en propia puerta Yo creo que el arquero lo engañó Su propio compañero Esa pelota Pegó en el... ¡No, güey! ¡Gracias! ¡Mmm, mh, mh! Transporta la pelota Zona de ataque Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Balón que quede en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque ¡Aaah! Yo lo cagué, perdón Al final no llega nada Y ahí va Le saca pintura el traveseño Puñetazo para desviar la pelota Si lo hacen largo pueden llegar a la rica No sé Pedro No sé Lleva la pelota a zona de peligro Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta González Hernández Está bueno Língo tu madre Tiene esquina Sale la pelota y se viene el tiro de esquina Corner al corazón del área También pintaba que termina nada Se acerca y crea peligro Centro Y Recentro wey Vamos a ver Quien tiene la razón Si yo soy Qué pedo Y Chiri ya no está viendo nada wey Qué pedo Ya lo sacaron o qué Está bien wey Pero si tienes Si tienes estamina no Ahorita le damos más ching wey Ah bueno Bueno dale Dale todo wey Dale todo ahorita wey Dejale pegada a la cinta wey Dejale pegada a la cinta Todo chingón Aquí puede haber una oportunidad Puta madre Puta madre Si todo termina en nada Detiene la posibilidad de ataque Los que quieren meterle en diagonal Ahorita le damos más chingón Jaijale El balón se escapa Jiménez ¡Ahh! ¡Qué es wey, asimil solo! ¡No! ¡Estaban como 4 ahí wey! Perdón, seguí ¡Al naranja! ¡Ahh! Perdón, fue mi error ¡Ahh! ¡Uy! 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 ¡Inavidable! ¡A este chico le sobra talento en el arco! ¡Se viene el tigre! ¡Saca la pelota a puño! ¡Muy buen anticipo del balón! ¡Y le va, me le remata todo wey! ¡No! ¡No! No. ¡ hor50! ¡Es! ¡Se acerca zona de ataque! Es el centro de Pavel Pardo, wey ¡No puede ser, wey! ¡Jajaja! ¡En estos casos, lo mejor, es la tranquilidad! Y lo que menos tuvo, ese es! ¿Ves wey? Todo el estadio te aguchó wey Y por eso digo wey No logran pasar bien la pelota Intentando abrir el campo Transporta balón, al centro Guille, Guille, Guille Esa excusa que le hay que pegar con la de palo Eh, el Guille tambien Le queda todavia media hora Ya pasala wey Si wey es que me queria ir mas Para que tu te fueras abriendo mas Si Ah, le quedo mas Ok, wey Bueno Lugis Estas reivindicando Después del 3-1 No Ya wey, ahi esta Tíralo Hajajaja Ya? Se culpen el ruletazo ¿Qué es que diga, güey? ¡Y ahí le pega la pelota! Está bien. Tienes estamina todavía, güey. ¡Zapatas! Hay que darle con todo. ¡A la banda! Se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la... Y esa impresión dice que no tiene puntos en nada, güey. A mí que nos está mentiendo. ¡Y así le pega la pelota! ¡Buscaba el arco y el control horquero enorme! Y de seguro tienes pinches movimientos hábiles de siete estrellas, güey. De siete estrellas. ¡No, mames! ¿Entre cuánto, güey? ¡Qué mamada! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas! ¡Pinche madre! ¡Las han sacado el puyazo! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ya traemos las taminas 100, güey! ¡Sí, güey! ¡Ellos no, güey! ¡Esto es lo que quería venir a ver, hermanito! ¡Un partido movido! ¡Míralo! ¡Pinche champs! ¡Pinche champs, le cabrón, no mames! ¡No estoy en busca de estar demostrando! ¡Y sigue aparecando los hilos de este tipo! ¡Qué habilidad para que se miren! ¡Uhhh! ¡La asistencia! ¡Aaah! ¡Moder! ¡Uff! ¡Qué manera de desperdiciar emociones, por favor! ¡No se pueden dejar escapar! ¡No, Lufa, no! Es que, güey, ya se la saben los güeyes. Es que... Por eso, güey, ya se la saben y no como quiera te iba a caer, güey. ¿Cuánta? Bien. Bien. ¡Bien! ¿Qué? Falta, cabrón. ¡Muches culos! ¡Pfff! ¡Tocatelo de Pavel Pardo! ¡Tocatelo de Pavel Pardo! ¡Está, güey! ¡Más que asustar un putazo, güey! ¡Mira! ¡No, mame! ¡Oh! Espérate, espérate, Quien, espérate. ¡Está aún! ¡Ah, cómo? ¡Jajaja! Se abre espacio y... ¡La delguida, la delguida! ¡Muy bien para tapar! ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡No, no, supe! ¡Uuuu! ¡Supe, ya ven ahí, güey! ¡Bien, bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Con todos, con todos, gracias, vamos! ¡Qué bueno, güey! La tenía medio dentro, el portero se ha quedado con ella. ¡Ya! ¡No, güey! ¡No, madre, güey! ¡No, madre, güey! ¡Tres horas ahí, lo madre! ¡Qué mala de estar jugándose aquí por este momento que ve más cerca a su arquero! ¡Y el arquero que tenga que meterle el puño! ¡Puta madre, no, madre! ¡No, no! ¡No la controles, güey! ¡Falta! ¡Me la controlo, güey! ¡Le estoy cabeceando! ¡Sí! ¡Sí, por cuñetas! ¡Ándale! ¡Uff! ¡Está amonestado por esa falta! ¡Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza! ¡Se me travisó, güey! ¡Gracias, Lujano! ¡Probablemente aquí ya cortaste nuestras posibilidades de empatar! ¡O mandaste a tierra, güey! ¡DISPARO PELIGROSO! ¡Eso es lo que debiste ver hasta arriba! ¡Ándale, güey! ¡Eso hice, puños! ¿Qué no entiendes? ¡No, yo le decía al Guille, güey! ¡En la jugada pasada! ¡Ah, te mamaste, Guille! ¡No, güey! ¡Te mamaste! ¡¿Por qué chingos, güey?! ¡No, güey! ¡Pasé con las nalgas! ¡Ve, Gille! ¡No me ve! ¡Ve lo veo mucho, güey! ¡Ve lo veo mucho, güey! ¡Ve lo veo el Nero! Entra el suelo de peligro! Ya se acabó ¡No mames! ¿Cómo va a ser penal? Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta ¡No, güey! Esa era, Guillermito La del chanclazo Ya le caigo El guillito Jotlazo ¡Echo Jotlazo! ¡Jotlazo! ¡No más a los dos, yo los doy uno más! ¡Este güey! Yo entré de día El Jotlazo es el pinche Guillermo